bueno ya terminé de lavar ya eran el primer vídeo ahorita el segundo ya terminé de lavar aquí tengo la ropita del bebé de mi bebé en su habitel y esta es la mía ve ya era poquita este es del nene también pero como esto le sale el color entonces lo tengo aparte solo lo remojé y lo saqué si no se puede manchar la demás ropa entonces no tengo ella aparte y arriba miren este puse ese trapo porque me estaba pegando solo pero bueno que ya terminé entonces ahorita allá es donde mi mamá tiene tendida la ropa donde tendía y es la que saqué yo temprano porque este estaba húmeda todavía entonces estaba en este baño y no atendí y ahorita que desocupado el baño pero como me iba a servir también entonces ahorita eso es lo que estaba haciendo ahorita voy a empezar a atender la ropa bueno entonces voy a sacar la ropa del su habitel y hace un rato ahí voy a poner acá y luego voy a remojar la mía también en su habitel para que quede bien olorosa bien rico el su habitel lo dice el nene como me gusta el olor es bien rico la verdad que es bien rico queda olorosa su sopita ahorita creo que el ya se está pero no se está le iba a dar desayuno le dejé su comidita hecha a él le encanta el brócoli así en caldito le dejé el brócoli con sopa así en caldito se lo dice a él le gusta entonces eso es lo que va a desayunar me levanté algo temprano y le dejé hecho su desayuno para que así a Rosita solo se lo de porque como ella tiene que ver la tienda tiene que ver a su perrita entonces también está al pendiente del nene entonces dejé preparada su sopita para que él desayune porque así nomás se levanta y ya quiere desayunar entonces yo ya sé se lo dejé preparado para que así el sol lo despierte y ya se cepille sus dientecitos y luego empiece a desayunar entonces y ahorita voy a voy a ir a traer su habitel ya terminé de lavar la ropa del nene y la mía entonces aquí ya está ya la atendí el sol como pueden ver está fuerte bueno ahí no se ve creo bien pero si está bien fuerte entonces creo que si se va a secar toda la ropa lo que cuesta más que se seque son estos suetercitos muy gruesos que esos son los que le pongo en la noche o por la mañana porque por la noche y por la mañana si hay mucho frío en cambio ahorita si está fresco lo mantengo solo con playerita y a veces que está un poquito heladito cuando termino de mañana le pongo un suéter pero delgado entonces ahí está mi ropa yo tenía poquita como antierla vamos entonces eran dos mudas nada más ahora el nene si tenía un poquito más como les digo come y se moja así con naranja mandarina o cosita así entonces lo cambio cada rato así anda muy sucio lo vuelvo a cambiar y así y por acá está la ropa que tendré que la de mi mamá y también hay algunas ahí que son mías de las que no se secaron entonces ya ya terminé ya va siendo hora de que me vaya porque mi bebé tal vez ya estará aburridito o desesperado que no llego porque ya me tardé un buen rato entonces creo que eso es esto ah les voy a mostrar ahí bien cómo está el lavadero y todo eso porque no se miraba bien porque me estaba enfocando yo sola como no tenía quien me grabara entonces yo sola me enfoqué aquí es donde recibimos el agua en este en este bote en este tonelito miren mi mamá compró ese tonelito porque la verdad que sí sirve bastante y aquí está el lavadero así es como lo puso mi mamá desde que desde que compró el terrenito entonces ella ha estado viniendo a la van aquí y pues la verdad que sí sirve bastante y aquí está el pozo ve ahí puse el baño y compró su bombita ahí está ahí ve ahí está para prenderlo entonces ahí estamos ahí está todo gracias a Dios ya ay ya terminé me cansé bueno ah también les quiero mostrar algo que mi mamá tiene por acá porque a ella le gusta entonces se las voy a mostrar miren esto es lo que mi mamá tiene por acá son gallinas bueno dos gallinas tenía más pero ya nos comimos unas la verdad que vine yo a visitarla entonces ella mató dos gallinas y nos las comimos estos eran pollitos eran pollitos pero como ella como siempre sobra así desperdicios entonces ella lo le traía los pollitos y y así a ella le gusta porque dice que siempre hay desperdicio y no hay quien se los coma entonces por eso compró sus pollos pero ahorita si ya crecieron ya están grandes miren ya son gallinas y un gallo tenía tenía bastantes pero así poco a poco ella se los ha ido comiendo ahorita para para el cumpleaños de Rosita los vamos a matar los vamos a hacer tamales entonces después va a comprar más pollitos dice para que siempre haya quien se coma el desperdicio porque aunque uno trata la manera de no desperdiciar la comida la verdad siempre siempre sobra más de un poquito entonces ella se lo trae para acá los pollos se los viene a dejar les deja maíz y cuando no hay nadie aquí entonces lo encierra ahorita porque yo estaba aquí entonces les abrí ahí y salen a caminar un rato ya después los deja ahí encerrados para que no no se salgan pero vaya que no se han salido ahí hay una vecina ve está la pared entonces ahí está la pared algo baja pero no no se no hacen por tirarse para allá eso es lo bueno hay esas rosas que bonitas ella tiene flores muy bonitas aquí hay pero solo este este rosal claveli va a decir es un rosal es de rosa blanca miren que bonito tiene bastantes botones ya está llenando y esto ya floreó de florecitas secas pero la señora ya si tiene bonitas rosas vamos a ver si se ve un poquito más aquí se puede subir una ay ay la pared estaba enfocando ay si miren que bonitas que rosas grandotas y rojas rojas y esa flor amarilla que bonita también miren esa es la vecina más cercana hay otras que están un poquito más retiradito pero esta si hasta acaban justamente a la par a la par de la casa de la casa digo yo del terreno la casa de ella está justamente a la par de mi terreno bueno miren que grandotes están yo me acuerdo cuando me fui estaban pequeñitos pero ahorita si ya crecieron bastante ah también me estaban comentando ahí verdad que no corte el palito de limón que no lo corte dicen porque se ve muy bonito y está bien llenito al nene le gusta mucho el fresco de limón entonces voy a llevar para hacer ya los que lleve la vez pasada se terminaron entonces ahorita voy a llevar otros miren está muy bonito por eso me estaban comentando ahí que no lo corte pero si hago la casa aquí entonces si va a ser necesario cortarlo porque no no quedaría ay dios no se podría si me gustaría pero estaba molestando con mi tío de aquí que le digo yo este que le voy a vender el palito que lo voy a cortar lo voy a arrancar cuando es así desde abajo y se lo vendo le digo yo se pone a reír no me dice porque no sirve así dice él porque si se muere como ya está muy grande entonces ya creo que ya no pega entonces me dijo solo regálame unos mejor unos limones me dijo ah vaya está bien le dije se llevó unos pero si quedaron bastantes todavía nosotros vamos cortando los que están más a zonas los que ya van amarillando hay unos que hay uno que ya salgo amarillito ahí está vamos a acercarlo un poquito más ahí está ve ese ya está bueno ya está algo más durito entonces esos son los que ya están buenos y tienen bastante jugo ay esto está bueno ya se está madurando también entonces voy a acercar un poco y una vez los voy a cortar ahorita así como este un poco más otro que este también ay estos miren que bajitos ni los había visto están bien bajitos bien bajitos entonces los voy a cantar este ya está bueno y así entonces lamentablemente no podría dejar este palito porque como les digo por acá va a ser un cuarto entonces no no se podría más después mejor voy a sembrar uno en el patio que me va a quedar voy a sembrar un palito de estos como aquí venden donde hay así hay como viveros hay así flores este plantas medicinales así palitos de limón de todo venden entonces ahí voy a comprar voy a ver si consigo de la misma de la misma clase vayan como canta el gallo aquí entonces voy a conseguir de la misma clase para que así sean buenos vamos a dejar por acá este video siempre gracias por el gran apoyo el cariño el aprecio que nos tienen siempre gracias y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima entonces esto ha sido un día de lavado este es un día un día normal de lavado como les digo es que un día si un día no lavamos así no se nos junta mucha ropa porque si no ya después hasta siente uno que se le congelan las manos porque la verdad que si hay días que hay mucho frío y hay días que no bueno y aquí tengo mis limones miren voy a cortar más esos son muy poquitos tres, seis, nueve tengo apenas voy a cortar otro par y luego me voy a ir entonces nos vemos hasta la próxima saludos y bendiciones a todos saludos 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 saludos